Cuando ves a alguien no te has preguntado, ¿qué sucede en su cabeza? ¡A ver la gente de todo! ¡A ver los sentimientos que se llevan de verdad! ¡A ver la gente de todo! ¡A ver la gente de todo! Y ganarás el infierno por ser negro y nada más ¡Oye, levanto negro el corazón! ¡Sabalero, sabalero! ¡La culpa de todos los sabaleros! ¡Sabalero, sabalero! ¡Que todo el mundo grite dale negro! ¡Ae, a! ¡Yo soy sabalero! ¡Ae, a! ¡Sabalero, sabalero! ¡Ae, a! ¡Yo soy sabalero! ¡Ae, a! ¡Sabalero, sabalero!